Muy buenos días con todos, a todas las personas que se están conectando también a nuestro segundo día de nuestra Semana Internacional en ICIL. Como ustedes saben, el día de ayer hemos tenido una jornada, una mañana bastante completa, con distintas universidades, algunos tips, algunos alcances en cuanto a beneficios, costos, requisitos. Hoy también tenemos una mañana bastante completa. Estamos empezando la mañana en México, luego vamos a seguir por Canadá. Yo ayer les comenté que tenemos a dos instituciones de Canadá, una es el gobierno de Quebec y también otra es la Universidad Canada West. Vamos a tener también una universidad de California, Estados Unidos, y también vamos a tener una sesión para esas personas que quisieran ir a algunos países de habla inglesa para poder conocer un poco los requerimientos en cuanto a los exámenes de inglés. Recuerden, por favor, que pueden hacer todas sus consultas o dudas en la parte inferior de la pantalla, ¿ok? Siéntanse libres, tenemos todo un equipo que está contestando. Igual, no se preocupen si es que no logramos contestar todas sus preguntas. Cada uno de los expositores de las universidades presentes va a compartir sus datos para que ustedes puedan directamente hacerles la consulta en forma automática, ¿ok? Es por eso que, bueno, hoy quiero presentar a Luis Fonserrada, el exdirector de la División de Negocios de la Red de Universidades Anahuac en México. Él nos va a hablar un poco de cómo conseguir ese perfil profesional, cómo desarrollarlo, y también en los últimos minutos nos va a contar un poco acerca de la universidad, de la Red de Universidades de Anahuac. Así que, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido esta mañana. Buenos días, muy bien, me da mucho gusto, gracias por la invitación. Y, por supuesto, vamos a platicar de los perfiles profesionales, de la preparación y de la universidad. Perfecto. Ok, Luis, entonces yo te dejo en este espacio. Yo regreso en unos minutos para seguir conversando. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla para ir platicando sobre esto que decíamos. La preparación que se requiere, los estudios y la experiencia profesional. Cuando me han invitado a platicar con ustedes, me pidieron que les compartiera estas ideas, esta posibilidad de estudiar, de prepararse para tener una vida profesional. Actualmente soy el director de la Facultad de Economía y Negocios. A ver, un segundo, por favor, para conectar otra. Bien, ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Esto que ven atrás de mí es nuestra universidad en Mérida, en Yucatán. Los que estén viendo en un recuadro la parte de la universidad y que me ven a mí. Bien, déjenme entonces iniciar. ¿De qué voy a hablar? De la importancia que tiene el desarrollar, por supuesto, habilidades técnicas. Esto es, toda la parte profesional de la carrera que tengamos. si es ingeniería, pues todas las habilidades que debe tener un ingeniero. Entender bien la física, las matemáticas, la resistencia de los materiales. Pero también, y esto por supuesto que para negocios, ¿no? Entender cómo se administra una empresa, cuáles, cómo son los negocios internacionales, contabilidad y finanzas, economía, todas aquellas especialidades que tengamos que desarrollar, conocerlas bien. Es muy importante ser un buen conocedor de toda la formación técnica, teórica que se requiere. De otra parte, siempre, sin importar qué carrera, es muy importante tener habilidades de comunicación. Hay que saber expresar las ideas que uno tiene de manera sencilla. Esto es muy importante y clara y concisa. Esto es con muy pocas palabras poder expresar una idea concreta, bien organizada. De otra parte, déjenme decirles que tal vez uno de los atributos más importantes en la vida profesional es la inteligencia emocional y la capacidad de adaptarse a nuevos entornos. Pero la inteligencia emocional quiere decir ser empático con los otros, entender, hacer un esfuerzo por saber qué están pensando, cuál es su inquietud y ser empático. Y ser empático al saber qué piensan, qué sienten, qué les inquieta o qué temor existe, uno puede interactuar mucho mejor con ellos. Y luego, les quiero contar de mi experiencia dentro del país a partir de los conocimientos y de las habilidades que fui desarrollando y mi experiencia internacional. Y actualmente, mi experiencia más reciente que es en la universidad y luego mi pregunta es ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a desarrollar? ¿Y cuáles son sus proyectos nacionales, internacionales? Bien, sobre las habilidades técnicas, indudablemente, los estudios de licenciatura, la carrera que escogimos es fundamental porque esa nos da las bases. Pero tengan presente que a veces las bases que requerimos son muy importantes pero a veces no son suficientes. ¿Por qué? Porque el nivel de especialización hoy en el mundo es enorme. Se va requiriendo especializarnos en cosas específicas. Entonces, siempre el estudiar algo adicional vale la pena. Si ya tenemos una carrera, una licenciatura, pues entonces pensar en diplomados, pensar en otro tipo de cursos de actualización que se están ofreciendo continuamente en diversas instituciones. Yo conozco muy bien Perú. Tengo muchos amigos. He ido muchas veces por trabajo y por vacaciones. Es sin duda mi país favorito en América Latina. A veces prefiero estar en Perú que en México, se los confieso. Me gusta muchísimo y tiene una diversidad fantástica de paisajes y de gente. Me encanta. Pero, por supuesto que ahí en Perú les comento porque tuve reuniones con la Organización Internacional del Trabajo para desarrollar algunas cosas muy importantes que iban mucho más allá de mi licenciatura. una de las posibilidades es estudiar una maestría, por supuesto, que es una formación un poco más formal que un diplomado o que un curso de actualización y siempre nos da alguna especialidad adicional. Siempre es bueno tenerla. Y para aquellos que quieren dedicarse a la investigación, que quieren dedicarse a la docencia, que quieren dedicarse a trabajar en algunos de los grandes organismos internacionales, siempre será bueno considerar la posibilidad de seguir a un doctorado. En muchos países no es necesario tener la maestría para entrar al doctorado, se puede entrar directamente. Así que es importante considerar esas opciones. Por supuesto, lo que les decía, diplomados, especializaciones, certificados siempre son útiles. A ver, entre más preparación técnica tengamos, mejor vamos a poder abordar problemas específicos y por lo tanto vamos a tener un campo mayor de opciones para trabajar en el futuro. La comunicación, déjenme decirles, es fundamental porque uno debe ser capaz y hay que hacer ejercicios de comunicarse con claridad de una manera muy sencilla, muy simple y fundamental. Tenemos que conocer idiomas. En este mundo de hoy, a menos que estemos decididos a trabajar en una comunidad, en una población y nunca salir de ahí y nunca tener vínculos con otros países, con otras empresas donde se requiere un idioma, bueno, pues ahí a lo mejor nos podemos dar el lujo de quedarnos solo con el español. Eso no es aceptable. Miren, solo para darles una idea, del 100% de los libros que se publican cada año en todo el mundo, los que están en inglés son por mucho el porcentaje más alto. es como el 60% y no solo de libros sino de artículos especializados, etcétera, etcétera. El inglés es fundamental y luego tenemos otros idiomas que por supuesto preubican muchos libros pero pues porque tienen una población muy grande como el chino, ¿no? En la India es fundamentalmente el inglés que esos serían los dos países con mayor población en el mundo. Así que el inglés es fundamental. los chinos están estudiando inglés, así que un conocimiento y dominio de otro idioma es fundamental y yo diría en este orden después de que ya tenemos el español, el inglés, por supuesto, yo diría que después el francés y ya después de eso ustedes pueden escoger. Si creen que los vínculos con China van a ser importantes, bueno, pues el chino. Es un reto, es un reto porque es un idioma interesante, se escribe con ideogramas, eso quiere decir que cada dibujo es una idea traída al papel. Pero déjenme decirle que tal vez lo más importante es simplificar las cosas. Se los pongo en inglés simplify y acuérdense de esta frase simplicity is the ultimate sophistication. ¿Qué quiere decir? que la simplicidad es la sofisticación más alta que puede haber. Cuando uno es capaz de reducir enormemente una idea a muy pocas palabras, eso es ser sofisticado. Les doy un ejemplo de la importancia de la simplicidad, la regla del pescado, the fish rule. A ver, se los voy a decir en español, aunque yo la conocí en inglés, había un lugar donde venían pescados y el señor del dueño de la pescadería va a hacer un letrero y le dice al, que le va a hacer el pescado, le dice, perdón, el letrero, le dice, oiga, quiero hacer un letrero para mi tienda. Bueno, ¿qué quiere que le pongamos? Quiere que le, quiero que pongamos lo siguiente, aquí se vende pescado fresco todos los días. Entonces, el señor de los letreros le dice, oiga, está muy largo su título. Mire, si le quitamos el aquí, pues ahí va a estar el letrero en su tienda, ya no hay que ponerle aquí, se va a entender que es ahí donde se vende el pescado. ¿Le parece? Bueno, sí, entonces vamos a decir, se vende pescado fresco todos los días. Oiga, ¿usted sería capaz de no vender un día? Pues va a estar usted abierto todos los días. Bueno, sí, ¿por qué no le quitamos todos los días? Bueno, está bien. Entonces, ya el letrero se iba quedando con, se vende pescado fresco. Y el señor del letrero dice, oiga, ¿pero usted no va a vender pescado echado a perder? ¿Pescado podrido? No, claro que no. Pues entonces no le tiene que poner fresco. ¿Cómo creen que quedó el letrero? Pescado. Este es un ejemplo de la importancia de simplificar toda una idea a algo esencial. Entonces, las habilidades de comunicación son fundamentales. Y aquí viene una parte muy importante. Todos ustedes conocen lo que es el coeficiente intelectual, en inglés IQ, que quiere decir Intellectual Coefficient. Pero cada día es más importante el Emotional Coefficient. ¿Qué quiere decir? La inteligencia emocional. Que era precisamente esto a lo que yo me refería antes, ¿no? Ser capaz de entender al otro, ser capaz de entender su inquietud, su temor, su preocupación, y de esa manera actuar consecuentemente. Si uno va a negociar algo, esto es fundamental. Y si se tiene que hacer en otro idioma, pues imagínense, esto requiere de veras una educación importante, integral, de nuestra inteligencia emocional. Ser empático con los demás, ser abierto a sus sentimientos, hay que leer las caras, hay que leer su lenguaje corporal, eso es muy importante. y en términos de adaptabilidad, eso es fundamental. A mí de repente, en mi experiencia, tuve que pasar tres semanas porque me quedé atrapado en los países árabes, porque había una guerra en el Golfo y se suspendieron todos los vuelos y me encontré que tuve que vivir en un pequeño hotel junto al Golfo Pérsico tres semanas. ¿Y qué hice? En vez de desesperarme, gritar como loco todos los días porque no me quería ir, no, me dediqué a conocer más la cultura árabe, me dediqué a tratar más con ellos, al final logré que me invitaran a sus casas a tomar agua de limón, lo que me encantó, allá no hay piscos, hay agua de limón. Les cuento mi experiencia nacional, yo estudié economía primero y luego decidí que era muy importante tener una maestría para complementar lo que había aprendido, así que estudié una maestría en economía y después trabajé muchos años y decidí que quería estudiar un doctorado porque quería profundizar en un tema que me preocupaba y lo hice también. Entonces, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad pública más grande de México, luego estudié la maestría en un instituto que se conoce como CIDE, es el Centro de Investigación y Docencia Económicas y luego empecé a estudiar el doctorado en Princeton, en Estados Unidos, una universidad muy famosa en el norte de Estados Unidos porque ahí estuvo Einstein, hay muchos premios Nobel de muchas diversas especialidades y luego regresé a México a terminar mi doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bien, me dediqué mucho tiempo a hacer política monetaria desde la Secretaría de Finanzas de México, luego fundé y dirigí un banco, lo fundé porque se abrieron licencias para bancos nuevos y entonces le propuse a una serie de amigos que fundamos un banco así que diseñamos el banco por supuesto que nosotros no teníamos dinero yo había estado trabajando en el gobierno y no tenía dinero tenía solo mi sueldo y entonces pero no importa diseñamos el banco se necesitaban en esa época 25 millones de dólares de capital para poder abrir un banco bueno no importa diseñamos el banco se lo propusimos a la Secretaría de Finanzas que era quien otorgaba los permisos para crear los bancos y ya que nos dijo que si había posibilidades pero que no nos iba a dejar avanzar si no mostrábamos que teníamos el capital ¿qué hicimos? pues ir con la gente que tenía dinero y le dijimos a ver estamos diseñando un banco ¿quiere ser socio de un banco? nos sobraron candidatos los escogimos y como nosotros no teníamos dinero para el capital le dijimos nada más que saben que nosotros queremos un porcentaje del banco porque lo estamos diseñando y creando y lo aceptaron así que nosotros nos quedamos con un porcentaje del banco a cambio de ofrecerles ser socios de un banco y entonces luego además dirigí el banco también así que lo formé y lo dirigí luego durante una época muy importante cuando regresé de Asia que ya les contaré ahora fui el director de un think tank ¿qué es un think tank? se podría traducir como un tanque de pensamiento pero eso no nos dice mucho es un grupo especializado que hace investigación dirigida a cosas muy concretas es un grupo de inteligencia que hace análisis y hace propuestas al que yo pertenecí se llama centro de estudios económicos del sector privado es el centro de inteligencia económico para todas las empresas de México el sector privado quiere decir que nosotros asesoramos a lo que se llama el consejo coordinador empresarial que reúne a todas las empresas de México en todos sus campos bancos casas de bolsa aseguradoras a todo el sector agropecuario todas las empresas del sector agropecuario todas las empresas industriales todas las empresas pequeñas industriales todas las comerciales la cámara de comercio otras varias asociaciones comerciales entonces teníamos a todos los sectores y nosotros analizábamos la economía les explicábamos qué pasaba y qué había que hacer y por supuesto le proponíamos muchas cosas al gobierno este es un centro de inteligencia y ahí estuve 10 años luego lo dejé y creé una consultoría de gobierno y empresas actualmente asesoro a gobiernos nacionales y locales y a empresas nacionales e internacionales también a gobiernos internacionales pero al mismo tiempo soy el director de la facultad de economía y negocios de esta universidad de Anáhuac a la que me da mucho gusto pertenecer y a la que me estimo tanto bien en pocas palabras les podía contar cien mil anécdotas pero no tenemos mucho tiempo mi experiencia internacional fue muy importante durante hace muchos años todos los países de América Latina teníamos una deuda externa extremadamente grande bueno yo me dediqué a negociar y a asesorar a otros países para evitar que la deuda externa fuera una carga que impidiera crecer muchos años y en mi oficina creamos algo que fue la gran solución para todos los países endeudados que se conocen como los bonos Brady si quieren un día les doy una plática específica sobre los bonos Brady es un diseño de ingeniería financiera que fue muy importante en el mundo entero luego el director de Pemex nuestra empresa petrolera del gobierno y el presidente mismo de la república me pidieron que entrara a Pemex a negociar de nuevo la deuda de Pemex pero en particular a comprar una refinería que está en Texas que hoy se habla mucho de ella en México porque la está comprando Pemex completa y a mí me tocó el diseño de la estructura financiera y adquirir y hacer la sociedad en esta refinería que se llama Deer Park el parque de los venados con una gran empresa holandesa inglesa que es Shell ustedes la conocen después de eso hice el banco que ya les conté pero luego el secretario de relaciones exteriores exteriores del país me pidió que fuera el cónsul general en Italia y me fui a promover nuestro tratado de libre comercio con Europa poco después de eso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial me pidieron que capacitara economistas y secretarios y directores de los bancos centrales en Asia Central Azerbaiyán Tajikistán la República Kirguis los kazakhs etcétera fue una experiencia fascinante ahí yo les daba clases y los dirigía como yo no sabía ruso no sé ruso entonces siempre tenía un intérprete y dependiendo del intérprete que me tocaba ese día o lo hacía en inglés o lo hacía en francés y luego la Cámara Americana de Comercio que es muy importante en México porque reúne a todas las empresas americanas y muchas europeas y japonesas me invitó a ser su Chief Economist yo soy el economista en jefe del American Chamber y sigo siendo y por supuesto he dado muchísimas conferencias en el exterior en otros idiomas bueno mi experiencia más reciente es la Facultad de la Economía y Negocios en la Universidad de Mayad y aquí yo les diría tenemos maestrías tenemos doctorado pero además tenemos la posibilidad de que se vengan de intercambio a pasar un semestre o en el verano a tomar clases en todas las carreras que tenemos en todas las diversas facultades que hay medicina psicología comunicación diseño por supuesto negocios internacionales por supuesto administración alta administración y dirección de empresas por supuesto mercadotecnia gastronomía que a nosotros nos encanta la comida peruana además turismo tenemos otra nueva carrera que se llama administración del deporte así que los invito a que lo exploren y que pensemos en un intercambio importante a mí me encantaría visitarlos darles una plática allá en Perú con mucho gusto sobre una enorme cantidad de temas que tenemos y los invito a que estén presentes a que vean los programas que tenemos dejo de compartir en este momento para escuchar sus preguntas comentarios así que listo a sus órdenes Elisangela muchísimas gracias Luis muchas gracias por la presentación por la experiencia por esos tips que nos has dado que creo que a nuestra comunidad nos puede servir bastante Luis y acá tengo unas preguntas quisieran los chicos saber un poco más de la sede de la red ANAWAC ¿cuántas universidades son? ¿ustedes dónde están localizados? ¿por qué se les caracteriza la red ANAWAC? ¿cómo no? a ver la red ANAWAC inició con una universidad en la Ciudad de México en el norte de la Ciudad de México y luego abrió también otro campus que es parte del mismo conjunto dentro de la Ciudad de México en el sur ellos ahí es donde se funda la Universidad de ANAWAC en la Ciudad de México pero luego se abrieron muchas otras universidades otros campus desde la misma universidad con las que tenemos un vínculo completo compartimos los programas de estudios compartimos todo hay una en Querétaro que está en el centro del país hay otra en Veracruz que está en el Golfo de México hay otra en Oaxaca que está sobre el Pacífico del mismo lado que ustedes tenemos otra en Puebla que está relativamente cerca de Veracruz también nosotros estamos ubicados en la península de Yucatán que es el extremo este en el Golfo de México y en el Caribe y estamos en la capital de Yucatán que es el estado que está acá en el sureste junto a la Ribera Maya donde está Cancún que todo el mundo ha oído hablar de Cancún y nosotros estamos en Mérida que es una ciudad hermosísima por cierto es la ciudad más segura de México y no solamente ha sido clasificada ya por dos años como la mejor ciudad pequeña del mundo para vivir así que ni más ni menos estamos en un lugar privilegiado ahí estamos nosotros la red Anáhuac es una red de universidades católicas pero no quiere decir que sea excluyente para católicos una gran población por ejemplo en la ciudad de México es de proveniencia judía y no importa la religión que se tenga la instrucción es la instrucción y vienen a aprender de todo el mundo y de todos los creos perfecto Luis y hay otra consulta ¿dónde pueden ver los chicos? porque nos hacen varias preguntas acerca de los programas ¿qué tipos de programas? de carreras ellos pueden ir a hacer esta continuidad académica ¿dónde pueden ellos revisar? no sé si nos puedes indicar la página web para que el equipo pueda acá hacerlo llegar a los chicos sí cómo no es muy sencillo pero yo te pediría nuestra área internacional si nos estás escuchando por favor que escribas aquí en el chat por favor la dirección y el teléfono para donde se puedan comunicar ellos y tener toda la información que requerimos yo no la tengo aquí a la mano pero vemos aquí que nuestro contacto internacional lo haga por supuesto sí Luisa cuando puedas nos puedas dejar acá en el chat el link ok el link de la información donde están todos los programas porque hay varios chicos que nos preguntan si hay ingeniería si hay si hay marketing carreras de comunicaciones hay bastante interés y yo sé que ustedes tienen toda una lista de programas bien integrado entonces si sería bueno sí tenemos ingenierías de muchos tipos mecatrónica ingeniería civil ingeniería mecánica electricista electrónica tenemos medicina oftalmología nutrición comunicación por supuesto psicología diseño y en la carrera en nuestra facultad tenemos marketing tenemos negocios internacionales tenemos alta dirección de empresas tenemos administración por supuesto finanzas y contabilidad administración del deporte tenemos eso y aquí pasan tres carreras de tendencia veo sí acá el equipo de marketing no sé si es que nos pueden ayudar enviando ese link a la plataforma de la feria virtual para que los chicos puedan directamente revisar de primera fuente y también Luisa si nos puedes dejar los datos de contacto en qué correo ellos pueden comunicarse directamente con la red ANAWAC para que puedan recibir mayor información porque hay bastante información bastantes preguntas acerca de los costos cómo es la vida en México y sobre todo en Mérida Luis porque me imagino que México desea a Mérida debe ser distinto en los costos ¿cierto? sí por supuesto los costos en Mérida siguen siendo todavía de los más bajos en la República Mexicana por supuesto que ahora la inflación está afectando a todos en todo el mundo sin embargo en la universidad hemos tratado de mantener los costos bajos para ayudar a las familias y lo hemos estado logrando entonces en ese sentido es una muy buena opción hay una enorme cantidad de posibilidades para rentar un departamento para vivir con otros chicos así que la vivienda es muy accesible de otra parte y esto sí hay que cuidarse la comida es extremadamente sabrosa así que si uno come mucho bueno puede subir de peso hay que tener cuidado la comida es una experiencia gastronómica fantástica única en México probablemente de las cocinas de México la yucateca junto probablemente la poblana ay no le quiero quitar sus méritos a la oaxaqueña es de las mejores hay bastante cultura ¿cierto? en México bastante cultura por aprender por descubrir así que bueno la otra parte son perdón que te interrumpa la otra parte es que es la capital de la cultura maya es decir en México tenemos las grandes pirámides los grandes territorios se dice casi casi que si compro un terreno me voy a encontrar con una pirámide o con algo y es cierto es impresionante así es chicos bueno ya hemos tenido una información directamente de la casa de estudios de la red ANAWA ellos están ubicados en Mérida que por lo que sabemos es una ciudad bastante accesible no es tan costosa de repente como la capital ¿cierto? pero que también te da esta experiencia de poder estudiar en una casa de estudios bastante integrada con varios programas y también si eres una persona que le gusta mucho la aventura podrá descubrir también todo este espacio con un muy buen clima muchísimas gracias Luis algunas palabras que quieras referirte para ya ir cerrando este espacio por supuesto sí claro que sí en la vida se puede lograr todo lo que ustedes se imaginen que quieren ser y esto es muy importante tenganlo presente no tienen límite pero hay que planear y hay que prepararse pero pueden lograr ser lo que quieren ser quieren trabajar en un organismo internacional lo pueden hacer quieren ser súper exitosos como empresarios lo pueden hacer y siempre acuérdense que tenemos una responsabilidad los demás tenemos que pensar siempre en cómo mejorar la calidad de vida de todos aquellos que no tienen acceso a la educación que nosotros tenemos a las posibilidades económicas que nosotros tenemos y de eso somos responsables no se trata se trata de hacerlo porque somos buenos o porque somos cristianos se trata de hacerlo porque como ser humano tengo la responsabilidad de ver por todos los demás y en esto consiste también mi preparación en ayudar a los que más se pueda pero por supuesto pueden ser lo que quieran en la vida no lo olviden pero hay que prepararse con estas cosas les comparto mi presentación también para que la tengan perfecto muchísimas gracias Luis un gusto haber conversado contigo tenerte en nuestra primera semana internacional y definitivamente estaremos en contacto para más oportunidades de compartir este espacio junto con Isilico junto con la red de Anahuac con mucho gusto estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca siempre muchísimas gracias cuídate mucho gracias gracias hasta luego